Muy bien, estamos de regreso en Telediario al amanecer y mucha atención con las imágenes que le vamos a mostrar a continuación. Justamente de este tema estábamos hablando ayer acá en el set de Telediario. Estas imágenes vienen desde la ciudad de Altence, desde Quetzaltenango, y vemos cómo vecinos empurecidos estuvieron a punto de linchar a dos presuntos delincuentes que minutos antes se presume habían asaltado a una mujer allá en Quetzaltenango. Podemos observar cómo prácticamente compañeros los bajaron de la moto, los agarran a patadas, incluso vemos cómo uno le dobla el brazo tratando de fracturárselo. Hay otro que trata de salir huyendo antes de que lo sigan lastimando. Esto de verdad es algo de lo que hemos venido hablando, sobre todo porque la población se encuentra cansada ante la ola de violencia a la que estamos prácticamente sumidos. Ahí tienen las imágenes, compañeros, quiero saber las opiniones de ustedes y por supuesto también a través del WhatsApp de todos nuestros televidentes. ¿Qué es lo que opinan de esto? Vemos cómo sale huyendo uno de ellos que ya había sido prácticamente vapuleado. Otros vecinos salen persiguiéndolo para justamente, como dice en pantalla, brindar la justicia por mano propia. Es impresionante, Pablo. A mí te digo, especialmente me causa mucho impacto ver cómo la población ya simple y sencillamente perdió la paciencia, ya están molestos, se actúan sin piedad. Mira cómo le doblan el brazo. Sí me impresiona mucho. Son imágenes muy fuertes para quienes somos algo sensibles a este tipo de situaciones, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo. Y pues lo comentábamos también, que ya la gente ya ve este tipo de situaciones como algo normal y no debería ser así tampoco. No, y justamente don Francisco lo mencionaba la otra vez que decía, a cualquiera nos puede pasar estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, y ser confundidos, por ejemplo, con algún delincuente que te vapuleen de la nada. Debe existir la presunción de inocencia, en este caso no importa, simplemente es la justicia por mano propia, don Francisco. Bueno, en estos casos creo que siempre hay sentimientos encontrados. Por una parte las personas están desesperadas, están ya cansadas de la violencia, de los sucesos como los asaltos, de los buses, recordemos asesinatos, extorsiones. Y llega un momento en que la persona trata de una u otra forma de ver cómo se defiende. Ante la falta de autoridad, muchas veces la policía es insuficiente para cuidar a todos los ciudadanos, entonces es necesario que ellos intervengan. E intervienen de esta forma, pero les decía yo, es una situación complicada, porque muchas veces cualquier inocente puede morir de esta forma. Al momento en que las personas ya enardecidas no toman conciencia de absolutamente nada y toman la justicia por su mano, de la peor forma posible, porque todo hecho de violencia es repudiable. Recordemos que existe una ley, que nos guste o no nos guste, así funciona, y podrían haber cambios si en algún momento fuera necesario. Pero por el momento, les indico, es muy peligroso que continúen este tipo de acciones. Pero, por otra parte, como les indico, sentimientos encontrados, porque es muy necesario también. Ya las personas están cansadas de tanta situación, a que son sometidas como las extorsiones, los asesinatos, los asaltos, y definitivamente tienen que reaccionar, y lo hacen de esta forma. Pero les indico, inclusive quienes graban estos videos, son personas que quieren de una u otra forma mandar el mensaje. Ya no más, ya no vamos a soportar más. Eso es lo que dicen las personas. Pero lo que decías tú, Pablo e Ingrid, ustedes también saben que en cualquier momento, cualquier inocente puede quedar de esta forma, porque fue confundido o porque, como decías, estaba en el lugar menos indicado cuando se produce el suceso. Le echan la culpa. Y justamente hemos sabido de esos casos, Ingrid y don Francisco, de personas que son confundidas y resultan siendo vapuleadas cuando no tenían nada que ver. Eso es lo que más preocupa, como bien lo dice don Francisco. Pero sí, también todos los sentimientos encontrados del mundo, Ingrid, al observar estas imágenes, porque lo sabemos, la violencia genera más violencia, se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Pero también podemos entender, ya que las personas están completamente cansadas de trabajar todos los días para que los delincuentes, en un abrir y cerrar de ojos, te puedan despojar de su persona. Es impresionante, Pablo. ¿Sabes qué es lo más triste del caso? Bueno, triste, y ahí sí que como diría don Francisco, sentimientos encontrados y contradictorios hasta cierto punto. Triste porque en estos lugares donde ya las personas tomaron las riendas por sus propias manos o la justicia con sus propias manos, ya se está erradicando también la violencia precisamente porque los delincuentes saben que no van a encontrar. Triste porque ya se está actuando por venganza. Entonces, es bien complicado en realidad. Y lo más curioso es que también, pues, cuando se lleva a este tipo de personas con las autoridades, los dejan libres a los pocos días y entonces después ya no... Todos tienen la esperanza, ¿no? Y es que recordemos lo que decía don Francisco, la denuncia también es muy importante. Entonces, si no existe la denuncia, como lo dice Ingrid, y a los pocos días las personas ya están libres otra vez y a veces los mismos vecinos, por ejemplo, si te asaltaron, te da miedo de ir a poner la denuncia porque sabes que van a tomar represalias contra ti o contra tu familia. Es bastante complicado, pero es la ley, así es como funciona en nuestro país. Lo decía don Olmedo, nos guste o no nos guste, debemos apegarnos a la misma. Así es. Lo lamentable es que esto va a continuar, esto no se detiene, esto, al contrario, va en aumento. Si se dan cuenta, ustedes antes, cuando se hablaba de un linchado, un vapuleado, era noticia, era sensacionalismo, ahora es una cosa casi cotidiana, todos los días ocurre en algún lugar. Esta situación no va a cambiar. Pero, ¿usted qué piensa? No sé, no sé, que se utilice este tipo de personas hasta para poder beneficiar a nuestro país, un castigo ejemplar, mencionamos en muchas ocasiones y no se hace nada más que meterlos a prisión y están de vacaciones. Pero, ¿por qué no, por ejemplo, usted qué piensa? Si a este tipo de personas podrían ponérseles a reparar, por ejemplo, carreteras o a ponerles algún trabajo, ¿usted cree que podría funcionar? Definitivamente tiene que haber algún castigo que realmente, de una u otra forma, afecte a la persona, pero sobre todo, cuando se habla de rehabilitación, muchas veces no se rehabilitan, es lo que menos ocurre en estos lugares. Por lo tanto, tienen que haber cambios sustanciales en los sistemas penitenciarios, en los sistemas policiales, en fin, y sobre todo, el accionar de la policía. Esto es bien importante, porque si la policía no tiene el apoyo suficiente para accionar, esto va a continuar, como les indico, ya es una situación de todos los días. Entonces, tiene que haber cambios. Yo me recuerdo que hace muchos, muchos años, a los presos se les sacaba, inclusive, me recuerdo que trabajaban en la avenida Bolívar, reparando la avenida Bolívar. Vean ustedes, si había un guardia a caballo, con un escopeta, si alguno estaba de huir, le disparaba. Y los hacían trabajar. Tenían que ganarse su pan ahí en la penitenciaría, cuando estaba ubicada donde está ahora el Banco de Guatemala. Pero todo esto cambió. Cambió una serie de situaciones. Muchas veces los derechos humanos ya no lo permiten. Sin embargo, creo que pueden haber otro tipo de sanciones, de castigos que pueden tener las personas, para que no estén pensando solo en delinquir cuando están detenidos, sino en un cambio. Bueno, ahí tenemos entonces esas imágenes, para que usted también comente, por favor, qué es lo que usted piensa al respecto. Y con lo que decía don Olmedo, ya concluyendo también con estas imágenes, ayer que nos visitaba el licenciado Clavería, también le mencionaba la falta de elementos de la Policía Nacional, y cómo no se pueden dar abasto para resguardar a todos los guatemaltecos. Hablamos de más o menos 30 mil guardias de seguridad, y él decía que se necesita el doble de eso para poder resguardar la seguridad de los guatemaltecos. Por eso algunos vecinos prácticamente también toman la justicia por sus propias manos.